Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bien, yo confundo, esa es la I con la E. Ok. También. Hola, hola. ¿Todo bien por aquí? Hola, hermana Patti. ¿Cómo está? Qué gusto. Hola, Samir. Qué bueno saludarlo. Gracias. Tuve dudas cuando vi su nombre porque hay nombres que son similares. Sí. Pero qué bueno tenerlo por aquí. Gracias. Ok. Gracias, gracias. ¿Todo bien? Sí. Fíjese que mi compañera de grupo creo que tiene problemas con el audio, entonces no nos podemos escuchar. Ok, Samir. No sé si puedo hacer el ejercicio con usted. Hágalo conmigo. Entonces haga, trabaje mi nombre y yo voy a trabajar con el suyo. Solo que voy a tener que dar la vuelta por los breakout rooms para ver cómo van los demás. Claro, claro. Y en un minuto los llamo de revés. Ok. 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 Good to meet you. See you then. Ok. Hi. What's your name? Your name is Gabriela? Gabriela. Gabriela is... G. I. G. 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 Ajá. G. について tut結 give work. G. G. ¿Todo bien? ¿Lograron trabajar? G. 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 ¿Hola, hola. G. 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 Muy bien. La pronuncio, así la estaba escuchando. Espero que así sea. A. U. L. OK. Hello. Welcome back. Y. Hello. OK. It's good to have you here. How was the practice? How was the practice? Very good. OK. It was very good. OK. Perfect. OK. Now we are going to start the practice between the teams. Vamos a comenzar las prácticas en los equipos. So, who wants to start first? ¿Quién quiere comenzar primero? Hello. Volunteers. Volunteers. Hello. Let's see. I have two participants raising hands. Let me see. I have Tati. Tatiana Torres. Who was your classmate, Tatiana? Who was your partner? ¿Quién fue su compañero, Tati? Vamos a quitarles el mute. Ahí está. ¿Quién fue el compañero? Harold Méndez. Harold, ¿estás listo, Harold? Yes. OK. Please, go ahead. Start. ¿Qué es tu nombre? Harold Méndez. My name is Harold Méndez. H-A-R-O-L-D. N-A-N-D-A-D. OK. So, you are going to ask her, right? And... Ajá. OK. Perfect. Now you ask her. Ahora pregúntele a ella. Ustedes lo hicieron un poquito diferente y está bien. Entonces pregúntele a ella para que ella diga su nombre y también haga el spelling. OK. What is your name? My name is Tatiana Torres. Is that... T-A-T-I-A-N-A-T-O-R-R-E-S. OK. Perfect. Thank you. Thank you, team. Congratulations. Who else? Let me see. I see two more participants. Raise your hand. Let me see. I have here... Tati and... OK. Tati... OK. Jesse. Jesse Aguilar. Yes. OK, Jesse. Who was your founder? Noe y Oscar. OK. Go ahead. Go ahead. Adelante. Oscar. What's your name? My name is Oscar. That's... Is that... Is that... It's that... Ahí tenía que... El ejercicio estaba un poco planteado para que ella le pregunte y le reconfirme. Is that O-S-C... Para que ella repita su nombre de letreado. Mm-hmm. OK. Is that O-S-C-E-R. A. A-R. A-R. Mm-hmm. A-R. And then you say, Oscar, yes? Yes. That's all right. And then you... Is that... Ahora usted le pregunta, Jesse... How do... How do you spell your last name? Oscar? My last name is... Reyes. My last name... Is... R... A... I... I... K... Y... I... S. Reyes. Reyes, right? Solo que la... La E es I. OK? I. ¿Sí? Yeah. OK. Thank you. Thank you very much. Gracias, equipo. Thank you, team. Who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Let's see. Yes, it's OK. Ah, let's see. OK. I don't see more people raising hands. Antonio. Hello, Antonio. Hello, who am I? Hello, Antonio. Are you there? Thank you. Yes, I'm here. OK. Who was your partner? Margarita. OK. Margarita Antonio. Adelante. What's your name? Margarita? Are you there? Yes, teacher. My name is Yesenia Cárcamo. OK. Margarita Cárcamo. OK. Is that M-A-R-G-A-R-I-T-A? Yes, that's right. Yes, that's right. OK. And are you going to... What's your name? My name is Antonio Hernández. My name is Antonio Hernández. A-T-N-T-O-N-I-O. Yes, that's right. OK, perfect. OK, perfect. Thank you. OK, now I'm going to do this practice with Samir. Are you there, Samir? Can you hear me? Hello, Samir. Hola, hola. Hello, Samir. What's your name? Hola. My name is Samir Ramos. Is that S-A-M-I-R? Yes. R-A-M-O-S. OK. Samir Ramos. OK, perfect. That's your last name, right? OK. OK, thank you. Let me see who else is ready. Saúl? Are you ready, Saúl? OK. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero, Saúl? Ernesto Flores. OK, Saúl and Ernesto. Go ahead. Hello, hello, Ernesto. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Ernesto? ¿Nos puede escuchar, Ernesto? Hola, hola. Parece que tenemos problema con Ernesto. Hello. Oh, ahí está. OK. Ernesto en Saúl. Hello. Hello. What is your name? Parece que Ernesto está teniendo dificultades. Ahí está. ¿Qué? Ernesto. I can't believe it. Creo que está teniendo problemas con el internet. Ernesto se le oye un poquito lejos. OK, it's OK. Está bien, no se preocupen. Vamos a hacer un ejercicio más. And then we will continue with the class because of the time. One last participation. ¿Una última participación? Good night. My name is Dyson. OK, go ahead. Adelante. Thank you. My team is Cristina and Stephen. OK, go ahead. Cristina, Stephen. Are you ready? Hello. Hi. Good night, Stephen. Hello, Cristina. Hello. Hi, partners. Good night. El exercise is spirit. Yeah, you can ask. Usted le puede preguntar, what's your name? Y la otra persona responde. Y luego usted lo deletrea. Y lo dejamos hasta yes, that's right. OK. Y luego la otra persona le pregunta a usted y así. OK. Hi, Stephen. How do you spell your name? Stephen, are you there? Hi, Stephen. I think we have a problem with Stephen. OK. Hello. Hello. Hello, Dyson. How do you spell your name, Christine? My last name, O-R-A-M-T-E-S. Thank you. OK. What's your name? My name is Dyson. My name is Dyson. Spill D-A-Y-S-E. Oh, sorry. Sorry. Don't worry. D-A-Y-S-E. Oh, sorry. OK. 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 Thank you. Very good practice. As you see, it's not always easy to try to practice the alphabet. Let me mute you in order to, we can perfectly, OK, le voy a poner mute porque hay bastante interferencia. OK. I want to congratulate all of you that you did your best in order to say or spell your name. As you see, it's not as easy as it seems. So that's why we need to have a lot of practice spelling your name and the name of other people. Si se dan cuenta, se ve bien sencillo, ¿verdad? El alfabeto, pero a la hora de deletrear es un poquito complejo. Entonces, mi recomendación es que continuemos practicándolo, ¿verdad? Deletreando su propio nombre y el nombre de sus compañeros porque sí se vuelve un poquito complejo cuando a medida tratamos de hacerlo más rápido. Why it's important to spell your name? ¿Por qué es importante deletrear su nombre? Maybe in Spanish it's not so complex, but in English it is. Because of the last names, because there are names that have duplicate letters, so we don't know. En español tal vez tenemos nombres más sencillos y no vemos la necesidad de deletrearlos. Pero aún así tenemos varias variantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a decir Jessie, Jessica, Lisette, son nombres que siempre hay que preguntar cómo se escribe. En este caso, cómo lo deletrea. How do you spell your name? Si es un nombre. Or how do you spell your last name? Cómo deletrea su apellido. Ok, I will stop this part here. Vamos a quedarnos hasta aquí con el tema del deletreo. With the alphabet. But I please ask you to go to the platform and to watch the video and then to continue practicing. I'm going to stop sharing this platform. Vamos a parar de compartir esta presentación. And then we will go to the second part of the class. Y vamos a pasar a la segunda parte de la clase, which is the verb to be. Ok, questions with verb to be. Preguntas con el verbo to be. In the last class, we have a fast review. En la última clase tuvimos una revisión rápida on how to ask questions using the verb to be. But I have here some structures and I will provide you an exercise in order for you to practice. Vamos a trabajar, ¿verdad? En estas estructuras y luego vamos a realizar una práctica. Ok, in order to make questions using the verb to be, we have, we said that we use am, is, are. Am, is, are es la conjugación del verbo to be en el presente simple, ¿verdad? Tengo una interferencia que no la logro ubicar, chicos. Les pediría que si ustedes se han identificado, si tienen una interferencia, me ayuden porque no logro identificar de dónde viene y creo que les está afectando a ustedes para escucharme. Ok, creo que ya se resolvió. Perfecto, entonces, cuando yo voy a utilizar el personal pronoun, pronoun I, y yo quiero hacer una pregunta con el verb to be, entonces lo que hago es que muevo am at the beginning of the sentence. Am I here, am I here, estoy yo aquí, and I have two possible answers. Yes, you are, or yes, I am, or no, you aren't, or no, I'm not, right? But, if I'm talking about he, she, it, I move the verb to be conjugation for those subject pronouns at the beginning. Si yo tengo he, she, it, entonces muevo esto, el verbo conjugado to be para la forma is al principio de la oración. Y digo, is he from Russia? Is she in the UK? Is it a toothbrush? And I have the possible yes, no answers. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Or the possible negative answer, no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't, okay? But, basically, what I do is that I move the verb to be conjugation is at the beginning of the sentence. Para los pronombres he, she, it, lo que hago es, para hacer la pregunta, muevo la conjugación is, verdad, que es el que les corresponde para el verbo to be en el presente simple, al inicio de la oración. What about the other pronouns? For example, they, you, and we. I have to move the conjugation of the verb to be are at the beginning of the sentence. Muevo la conjugación del verbo to be are al inicio de la oración. Are they happy? Are you here? Are we from Scotland? Those are the possible questions and the possible answers are yes, we are. Yes, they are. Yes, I am. No, we aren't. No, they aren't. Or no, I am not. When we say, um, are we from Scotland? Yes, we are. Are you here? Yes, I am. Are you happy? Yes, I am. I can say also. Or are they happy? Yes, they are. And that's the way it works. Esa es la forma como funciona, ¿verdad? Para hacer preguntas, utilizamos el verbo to be en sus formas conjugadas. Lo movemos al inicio de la oración. Are they? Are you? Are we? Is he? Is she? Is it? Am I? Okay, that is easier here. For example, am I excited? Estoy yo emocionada? Are you excited? Estás tú emocionado? Is he excited? Está él emocionado? Is she excited? Is it excited? Are we excited? Are you excited? Are they excited? And so on. So that's basically the way we do questions. Esa es la forma, básicamente, como hacemos las preguntas utilizando el verbo to be. Aquí ya tenemos unas preguntas un poco más elaboradas. Voy a trabajar únicamente la parte superior porque las WH questions las vamos a trabajar en otro tema de la plataforma, pero siempre son parte del contenido que vamos a abordar. For example, are you a lawyer? Yes, I am. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque tenemos que dar una respuesta precisa de sí o no. Are you a lawyer? Yes, I am. ¿Eres un abogado? Sí. ¿Verdad? Ese yes, I am se reduce a sí. Is he in the living room? No, he isn't. ¿Está él en la sala? ¿Está él en la sala? Puedo decir simplemente no, diciendo no, he isn't. Pero también puedo dar una respuesta complementaria como, he is in the garden. Él está en el jardín. Is your brother 24? Aquí la pregunta es, ¿tiene tu hermano 24 años? ¿Verdad? Ya dijimos que para la edad no utilizamos el verbo have, sino que el verbo to be. ¿Verdad? Are your parents generous? Yes, they are. Sí. Sí lo son. Are the children at school? No, they aren't. Entonces, estas son las formas que utilizamos para hacer preguntas con el verbo to be en presente simple y dar respuestas cortas de sí o no. ¿Verdad? Aunque, como ya vimos, podemos agregar complementos. Entonces, repitiendo, movemos, are, is, o en el caso, am, at the beginning of the sentence. Entonces, what we are going to do now? We are going to go back to break up rooms. Vamos a regresar a los salones y vamos a tratar de ordenar estas oraciones que están en desorden. ¿Verdad? Y siguiendo la fórmula que hemos visto anteriormente, tratar de ordenarlas haciendo preguntas. Por ejemplo, la primera dice, are you student are? Entonces, como ya sabemos que para una pregunta movemos el verbo to be at the beginning of the sentence, digo, are you a student? ¿Verdad? Recuerde que es el verbo to be, el subject o el pronombre, ¿verdad? Que sería el sujeto y luego el complemento de la oración. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? No. ¿No hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, yo les envío en este momento la imagen para que ustedes puedan trabajar. Victor, do you have a question, Victor? Sí, teacher. Yes, teacher. Ajá, tell me. ¿En qué momento se utiliza el are? El are lo utilizamos para tres pronombres. Para you, para we y para they. Y se utiliza cuando quiero decir eres tú o estás tú. Porque recuerda que el verbo to be, básicamente lo que nos dice es, significa ser o estar. ¿Verdad? Ser o estar. Y utilizo is para he, para she y para is. ¿Está él? ¿Está ella? ¿Verdad? ¿Está eso? Ok. I don't know if it's qualified. No sé si eso clarifica un poco la pregunta. Hello, hello. Hola, hola. Ok. No sé si ya tuvieron la oportunidad de tomar la imagen. Yo estoy tratando de mandárselas al chat. Pero estoy teniendo dificultades y voy a intentar en la forma completa a ver si la logramos ver mejor. Ahí está. Ok. Perfecto. Se lo voy a enviar y en los minutos que nos quedan les pediría que intentemos completarla. No sé si la invitación es la invitación, si pueden por favor unirse. No sé si la invitación es la invitación. No sé si la invitación es la invitación. Hello, hello. ¿Tienen alguna dificultad, chicos, para unirse? Hola, ¿están teniendo problemas, chicos, para unirse? Sí. ¿No les llegó a la invitación? No, no. Qué raro. Porque en teoría ya todos tenían grupo. No, pichero, a mí no. No les llegó. Ok. No se preocupen. De todas maneras, lo vamos a resolver juntos porque ya el tiempo ya se nos agotó prácticamente. It's very fast. Pasó súper rápido. Ok. Let me, in 46 seconds, we will be back. En unos segundos estamos de regreso y vamos a resolverlo juntos. Ok. Welcome back. Vamos a ver cómo nos quedó la respuesta. Ok. Dice, teacher, our, is, in the, is, classroom. ¿Qué parte de todas esas palabras debería ir al inicio? Is. Is. Muy bien. Is. Our teacher, is our teacher, our teacher, ajá. In the classroom. In the classroom. In the classroom, right? Yes. Perfect. Is our teacher in the classroom? And remember that if this is a question, you have to add the question mark and do the intonation. Recuerden que si es una pregunta, tenemos que ponerle, ¿verdad? El símbolo de interrogación. En inglés solo va uno al final y hacemos la entonación cuando decimos la pregunta, ¿verdad? Ok. Blue is why the sky. What is going to be first there. ¿Qué va primero ahí? Why is. Ajá. Muy bien. Alguien dijo why. Tiene toda la razón. Eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Why is the sky blue? Yeah. When we have a WH word, we put the WH word at the beginning, then the verb to be. Why is. Y luego el subject, ¿verdad? The sky blue. ¿Por qué está el cielo azul? ¿Verdad? En este caso, la pregunta se forma con el why primero, porque más adelante en otra clase vamos a ver la WH words y vemos que cuando estas están, van incluso primero que el verbo to be y luego el sujeto y luego el complemento. Ok. Hello, teacher. Hello, my dear. Adelante. La forma correcta sería, entonces, así como lo escribieron ahorita, o es, is why the blue sky? No, es como está escrito ahorita, porque van a ver que en las próximas clases, que el why es una information question. Se llaman preguntas para pedir más información. Entonces, ahí yo lo que pregunto es una razón. ¿Por qué el cielo está azul? Entonces, yo puedo decir, because the sun is shining, porque el sol está brillando, and I can start giving reasons, y puedo iniciar dando razones, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de preguntas que fueron las que no traté mucho en esta noche, porque las vamos a ver a detalle en la siguiente clase, pero así es lo correcto. Why is the sky blue? Very good. Perfect. Ok, number four. Who has the answer for number four? Respuesta para el número cuatro. What family is your name? ¿Qué debería ir primero? Ya vimos que allí también hay una, pero allí también hay una WH. What is your name? Family name. Your family name. Family name. Ajá, el family name es como su apellido, ¿verdad? También es como un sinónimo de last name. What is your family name? Ok. Number five. I am your classmate. Am I? Am I your classmate? Yes. Am I? Recuerde que como es una pregunta, entonces va primero, y no tenemos una WH word ahí, entonces digo, Am I, your classmate? Ok, very good. And the last one, creo que ya solo nos queda para resolver number six, and then you do the other ones at home. Vamos a trabajar el resto en casita porque ya el tiempo se nos fue. Dice, Are you young? ¿Cómo creen que lo digan? Are you, 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 or young? Or who? Ajá, muy bien, no tenemos una WH, entonces ponemos el verb to be primero, are, y luego el sujeto, you. Are you, are you old, or, you're, ¿eres joven o viejo? ¿Qué respuesta daríamos? Diríamos, we are young, always. Ok, we are not old. No estamos viejos, estamos jóvenes siempre. Ok, very good, that's the attitude, ok, always young mind, siempre me está joven, no matter the years. Ok, my dears, thank you for being here, it has been a pleasure to work with you tonight. I hope to see you tomorrow, be safe and take care, and if you can, please complete from seven to ten, and then go to the platform and let's advance with the numbers chapter, ok? ¿Tienes preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿No? Ok. ¿Puede repetir lo que dijo, perdón? Les decía que si por favor pueden completar de las siete a las diez en casita porque ya no nos da el tiempo, que por favor vayan a la plataforma y que vayan trabajando, vayan escuchando el audio de los números, porque vamos a trabajar en eso mañana, y también les pediría que puedan seguir repasando el tema del spelling, ¿Verdad? Las letras del alfabeto, que se reten a ustedes mismos a hacer el spelling de su propio nombre cada vez más rápido, cada vez más rápido y cada vez más rápido. Cuando hayan superado su nombre, tomen el nombre de otra persona, una persona importante para usted, su hijo, su mamá, su esposo, su esposa, y haga el mismo ejercicio de hacer el spelling del nombre, ¿Verdad? Cada vez más rápido, incremental, incremental, hasta que usted logre memorizar todas las letras, ¿Verdad? En inglés, y que logre no confundirte, ¿Ok? Ok, perfecto. It has been good to have you here. Good night, see you tomorrow. Bye bye. Good night, see you tomorrow. Good night, you care. Bye.